Por la campesina pinolera Sos el negro escapulario de mi tierra Cuando vienes del pueblo bien cargada Te pareces a mi pita embarazada Al porque campesina proletaria Olorosa, trigo nuevo y aquebrada Yo te quiero por ser hija de mis trazos Hermanita, me con el calabazo Dicen que en el Chilamate Guacanela te murió Los tocoyos siempre cantan Todo el campisto, cancho Ya viene la fiesta de agosto Y a la china vamos a estar en pie Y en la vaca el gallo Vino que alocas y vino de pene Vino que alocas y vino de pene ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!